Muy buenas amigas y amigas, nos encontramos en el nuevo puente sobre el río Cupilapa, en el cantón de Bagases, que es una de las 69 obras prioritarias que se han construido en atención a los efectos del huracán Otto, están aquí los representantes de la comunidad, del ICE, del gobierno local, los niños de la escuela de San Bernardo y también de Santa Fe y estamos haciendo entrega de una obra construida por el ICE, gestionada por la oficina del comisionado presidencial, con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias y del MOP, en un esfuerzo junto con la municipalidad y la comunidad por atender una de las mayores tragedias que han enfrentado desde hace mucho tiempo. Estamos muy contentas y muy contentos por esta obra que forma parte de una que comprende tres puentes y este camino que dará conectividad a muchas de las comunidades más progresistas de este cantón de Bagases. Yo quiero agradecerle al señor alcalde, a los compañeros y compañeras del ICE, a los miembros del gobierno local, a la señora vicealcaldesa y a la oficina del comisionado presidencial que ha hecho posible esta coordinación de la mano de la Asociación de Desarrollo Integral. Para todas las personas que han contribuido con su trabajo, con su esfuerzo, con sus manos, con sus compañeros cascos amarillos del ICE y con las oraciones que eran necesarias para acompañar esta obra, muchas, muchas gracias. Queda ahora este puente en posibilidades de dar conectividad y traer desarrollo a una gran cantidad de personas que viven en esta zona y eso nos da la seguridad de que las condiciones de trabajo con las que ellos cuentan ahora son mejores para traer más bienestar y prosperidad a sus familias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.